¡Qué difícil es el saber! El saber que tengo que partir, el saber que te vas a quedar, es muy difícil para mí. Mi linda mujer, sé que el corazón te habla a ti, y te dice a quién voy a servir. ¡Qué difícil es el dejar a mi familia en este lugar! El dejar a mi esposa sola en el hogar, es muy difícil para mí. Guárdame Señor, en el viaje misionero al que voy. Que yo pueda regresar a mi dulce hogar, lo pido por favor. Ver mi equipaje listo, me da alegría, al saber que voy a cumplir con lo que Dios ha puesto en mis manos. No es fácil para mí, despedirme de los seres que más amo. Mi linda mujer, sé que el corazón te habla a ti, y te dice a quién voy a servir. ¡Qué difícil es el dejar a mi familia en este lugar! El dejar a mi esposa sola en el hogar, es muy difícil para mí. Guárdame Señor, en el viaje misionero al que voy, que yo pueda regresar a mi dulce hogar, lo pido por favor. Guárdame Señor, gracias.